Amigos queridos de México y del mundo entero, ya me creí la más famosa del mundo. Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y el día de hoy voy a compartir con ustedes un video muy interesante. Es una reunión trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá. Se llama Trilateral porque están esos tres países juntos. Y es que les cuento que yo tuve la oportunidad de, bueno, cubrir, por así decirlo, ya me creí periodista, de cubrir el evento cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador vino hace poco a la ONU cuando estaba haciendo la toma de la presidencia del Consejo de Seguridad. Allí tuve la oportunidad de ver cómo muchos mexicanos se estaban reuniendo para recibirlo y, bueno, para apoyarlo. Una vez más digo, esto es lo que yo puedo ver desde mi punto de vista extranjero, lo que veo es lo que muestro. Entonces me estaba dando cuenta de que el presidente Andrés Manuel López Obrador es muy apoyado en México, inclusive las estadísticas muestran que tiene el segundo puesto de aprobación más alto en el mundo después de India. Así que muy interesante esta parte. Y como ustedes saben, se han estado llevando unas reuniones entre el presidente Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador, al igual que entre la vicepresidenta y entre el presidente Andrés Manuel López Obrador también, Kamala Harris. Entonces, bueno, después de ver todos esos videos, estoy como entendiendo un poquito mejor cuáles son las intenciones que hay entre, bueno, Estados Unidos y México justamente a regalar ese problema migratorio y darle una solución, especialmente a la problemática en Centroamérica, porque ustedes saben que México es ese puente. Entonces vamos a ver ahora qué papel viene a jugar aquí Canadá. Veamos de qué se trata. Es un honor, es un honor, es un honor darle la bienvenida a nuestros vecinos más cercanos a la Casa Blanca el día de hoy, el presidente López Obrador y el primer ministro Trudeau. Y yo quiero agradecerles por estar aquí en esta primera cómode de líderes de Norteamérica desde 2016. Y nuestra visión para Norteamérica a futuro se basa en nuestras fuerzas compartidas y en la democracia, nuestras poblaciones dinámicas que van a trabajar conjuntamente y vamos a poder reunirnos y vamos a poder manejar todos los retos que se pongan frente a nosotros y tomar después de la pandemia acciones decisivas y poder reducir el cambio climático, incluso llevar adelante una recuperación, un repunte económico. Y también manejar los retos de la migración y los beneficios que podríamos sacar y manejar los retos de la migración en nuestro hemisferio y salirnos de esta línea que le sigue negando oportunidades a tantas personas. Como líderes compartimos un gran potencial cuando nosotros podamos aprovechar todo el potencial de los talentos de nuestras poblaciones. Y hoy en día es lo que podemos hacer con una alianza y con nuestras fuerzas y demostrar que la democracia puede entregar resultados en la segunda mitad del siglo XXI. Y con la resiliencia, protección a los trabajadores y mejorar la ciberseguridad y ayudar a las PMS a que florezcan en el hemisferio norte. Un punto final que yo quisiera subrayar con respecto a las noticias sobre el COVID. Primero, a principios de este mes se anunció que la píldora antiviral para las personas infectadas de COVID-19 va a reducir las hospitalizaciones y las muertes y se hizo el anuncio, sigue bajo la aprobación de la FDA y hemos comprado 10 millones de tratamientos y las entregas van a empezar a fines de este año y durante todo el año 2022. Segundo punto relevante. Ayer anunciamos que 3 millones de niños de 5 a 11 años ya recibieron su primera vacuna, su primera inyección, 10% de estos niños el primer día del programa que se implementó un progreso inusitado. Y tercer punto, ilustres, que nos ha dado la mayor protección, sobre todo para las personas adultas mayores. Y la FDA y la CDC están revisando si van a extender los boosters para todos los adultos. De ser así, vamos a tener boosters para todos. Y finalmente, el día de ayer, nosotros entregamos 250 millones de dosis en 10 países para cumplir con nuestro compromiso de 1.2 mil millones de dosis gratis para el resto del mundo. Y seguimos llevando a cabo los pasos para salvar vidas en el marco de esta pandemia y ahora invito al primer ministro Justin Trudeau para que nos dirija unas palabras. Señor ministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero empezar diciendo que todos estamos pensando acerca de las personas en British Columbia, en Colombia Británica, que se han visto devastadas por las inundaciones. Yo se lo comenté al presidente temprano esta mañana y estamos haciendo todo en Colombia Británica para ayudar a nuestros vecinos en esta situación tan grave. Gracias, presidente Biden, por organizar esta primera cumbre después de 2016 y cuando yo recibí a los líderes en Ottawa. Y es un placer estar aquí rodeado de amigos y aquí con el presidente López Obrador. Somos tres países que tienen vínculos fuertísimos de amistad con nuestra visión, nuestros valores, nuestros principios, mirando a futuro. Y es un enorme placer estar aquí con ustedes para poder hablar con una nueva voz acerca del futuro y el porvenir que nos esperan. Nuestra mayor prioridad, por supuesto, es terminar con la COVID-19 y enfocarnos en la recuperación económica, fortalecer las cadenas de abastecimiento e integrar la economía del bloque norte para apoyar los empleos y la clase media en nuestros tres países. Y esto va a ser respaldado por un acuerdo que pueda respaldar los derechos de los trabajadores. Es la ocasión para celebrar y reafirmar nuestra amistad y nuestra alianza. Y yo con impaciencia voy a iniciar discusiones importantes con todos ustedes. Muchas gracias nuevamente por recibirnos. El señor presidente López Obrador nos va a dirigir unas palabras de igual manera. Muchísimas gracias. Amigas, amigos, no cabe duda que la firma y la ratificación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá ha sido una acertada decisión en bien de nuestros pueblos y naciones. La integración económica con respeto a nuestras soberanías es el mejor instrumento para hacer frente a la competencia derivada del crecimiento de otras regiones del mundo, en particular la expansión productiva y comercial de China. No olvidemos que mientras Canadá, Estados Unidos y México representamos el 13% del mercado mundial, China domina el 14.4%. El 14.4%. Y este desnivel viene de hace apenas 30 años, pues en 1990 la participación de China era de 1.7% y la de América del Norte del 16%. De mantenerse la tendencia de la última década, en otros 30 años, para el 2051, China tendría el dominio del 42% del mercado mundial. Nosotros, Estados Unidos, México y Canadá, nos quedaríamos con el 12%, lo cual, además de ser una desproporción inaceptable en el terreno económico, mantendría viva la tentación de apostar a resolver esa disparidad con el uso de la fuerza, lo cual nos pondría en peligro a todos. Por eso, lo mejor, lo más conveniente, es fortalecer nuestras economías, fortalecernos comercialmente en América del Norte y en todo el continente. Las ventajas son muchas, entre otras, contamos con fuerza de trabajo, joven y creativa, con desarrollo tecnológico y con una gran riqueza de recursos naturales. La distancia entre nuestros países nos permite ahorrar en transporte y existe suficiente demanda en nuestros mercados. El consumo per cápita de América es de 18.100 dólares anuales, mientras que en Asia es de 4.400 dólares. Sin embargo, en la actualidad, un consumidor en nuestra región tiene que ponerse en lista de espera para adquirir un electrodoméstico o un automóvil, porque no hay semiconductores, chips, entre comillas, o porque aumentó el precio del transporte marítimo, cuando el problema de fondo es que no estamos produciendo lo suficiente y estamos obligados a importar mercancías de otros países. Es una paradoja que haya tanto circulante en América del Norte y los puertos del Pacífico estén saturados de mercancías procedentes de Asia. Agréguese el impacto inflacionario que eso acarrea. ¿Por qué no podemos producir en América del Norte lo que consumimos? Claro que sí. Es asunto de definición y de estrategia económica regional. Desde luego esto pasa por planear conjuntamente nuestro desarrollo y por impulsar un programa de inversión productiva en América del Norte para la sustitución de importaciones. Deben definirse de manera conjunta objetivos muy precisos y hacer a un lado mitos y prejuicios. Por ejemplo, dejar de rechazar a migrantes cuando para crecer se necesita de fuerza de trabajo que en realidad no se tiene con suficiencia ni en Estados Unidos ni en Canadá. ¿Por qué no estudiar la demanda de mano de obra y abrir ordenadamente el flujo migratorio? En fin, el tratado comercial es un valioso instrumento para consolidar nuestros procesos productivos aprovechando el gran potencial que representa el mercado interno el cual nos permitirá desarrollarnos como ninguna otra región en el mundo en beneficio de nuestros pueblos y naciones. Presidente Biden, ningún mandatario en la historia de Estados Unidos ha manifestado como usted un compromiso tan claro e inequívoco para mejorar la situación de los migrantes y le expreso por ello mi reconocimiento. Me refiero particularmente a su propuesta de regularizar la situación migratoria de 11 millones de personas que viven y trabajan honradamente en esta gran nación. Deseo que usted cuente con el apoyo del Congreso y de los legisladores tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Los mexicanos estaremos atentos y en su momento nos pronunciaremos con respeto y franqueza y también sabremos corresponder con gratitud y amistad. Presidente Biden, primer ministro de Trudeau seguramente coincidimos que nos tocó vivir tiempos interesantes de adversidad y desafíos. Pero es así como emerge la creatividad y la pasión para transformar y hacer historia. Enhorabuena. Muchas gracias. ¡Me ha encantado! Muchísimas gracias. Le damos a la prensa un par de minutos para seguir con la reunión. Bueno, pues me ha encantado estas palabras tan acertadas. Él sí se dejó de formalismo. Se dijo, vamos al grano. Tengo a decir los que les tengo que decir. Pero el que le hizo el llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador fue Biden. Él le dijo, ven para acá, hablemos de este tema migratorio que nos está afectando a todo. Y el presidente le dijo, bueno, veamos cuál es la realidad aquí. La realidad aquí es que China está creciendo así, así, pero como, mejor dicho, como la leche cuando se va a regar. Así rapidito. Y está, los números, pues están mostrando que en 30 años creció como más de 10 veces lo que había crecido antes con respecto pues a cómo está tomándose el mercado. Ustedes saben que China le produce a ustedes lo que quieran. Entonces, pues, obviamente, solamente China se está tomando pues el mercado con respecto, si lo hacemos en comparación de tres países juntos, bueno, que sería el continente de Norteamérica, Estados Unidos, México y Canadá. Así que el presidente les está diciendo, vengan, vengan por acá. ¿Por qué ya que somos vecinos, en vez de estar dándonos tan duro entre nosotros mismos en temas migratorios, que pelean, que para devolverlos, que si se vienen, que si no se vienen, que en todo este tema, cuando todos sabemos cuál ha sido obviamente el pasado, ¿no? El pasado y la historia entre México y Estados Unidos, pues Estados Unidos robándole tantas tierras a México y después viniendo a decirle como, ay, váyanse de acá y siendo tan fuerte con el tema de la migración, cuando hay que estar en un énfasis en que el problema ni siquiera viene directamente de México como tal, sino de Centroamérica, por lo que repetía, lastimosamente, porque no tienen las condiciones básicas, tienen que salir y pues México es ese puente. Entonces el presidente les está diciendo, ya que somos vecinos, en vez de estarnos peleando entre nosotros mismos, ¿por qué no arreglamos esta cuestión migratoria? Debido a que ni en Canadá ni en Estados Unidos hay mano de obra. Entonces, ¿por qué no arreglamos esto? Para que todos tengamos unas condiciones seguras donde podamos arreglar esta situación y con esta mano de obra, bueno, pues podamos ponernos pilas porque miren, China ya está tomándose el mundo entero. Entonces esa ha sido su propuesta que, a ver, obvio lo tenían que hacer un montón de tiempo y es que les cuento que con este último huracán que hubo, este Aida huracán, yo vivo aquí en el apartamento en donde vivo, atrás hay un río, a mí se me inundó el carro, mi carro se inundó literalmente todo, hasta inclusive las sillas donde uno se sienta. Entonces yo dije, no, voy a tener que comprar otro carro, yo estaba súper preocupada, ¿cuál? ¿Quiere comprar otro carro? Como el presidente estaba nombrando ahí, los chips de los carros están tan caros por la falta de la mano de producción, la mano de obra, que ustedes no van a tener idea, un carro de segunda mano, es decir, un carro usado, ahí como un medio normalito, como 30 mil dólares. Yo dije, no, esto está absurdo, le llevé mi carro a un mecánico, le hicieron una valoración completa y todo le funcionaba milagrosamente, así que decidí quedármelo y obviamente ahí hice un ajuste con la aseguradora, pero yo dije, no, pues imagínense, o sea, 30 mil dólares y ni siquiera era un carro nuevo, sino un carro X de segunda, entonces están muy caros, muy, muy caros los carros y muchos otros productos que están subiendo el precio por el tema de la inflación, por el tema del problema justamente económico después de la pandemia, pero también por la falta de mano de obra, no hay mano de obra, entonces la demanda crece, pero no hay producción y ahí es donde tienen que pues justamente unirse en estos tres países para hacer estas reformas migratorias y que la gente por fin, estos más de 11 millones de mexicanos tengan la oportunidad de venir acá porque me consta que en su gran mayoría son excelentes personas honradas con grandes principios de vida que simplemente vienen acá a trabajar, a buscar una mejor oportunidad para la vida de ellos y las de su familia, así que qué bueno que por fin se vaya a solucionar algo con este tema y que se deje como la perspectiva errónea que se tiene de los mexicanos cuando inicialmente estos de ellos empecemos por ahí un gran territorio y segundo que obviamente no vienen acá ni a delinquir ni a hacer todas esas cosas que se tiene ese mal concepto partiendo de que Estados Unidos pues al fin de al cabo es un país hecho de inmigrantes y así fue como se construyó. Entonces me encanta esta apreciación que hizo el presidente les fue claro al punto a lo que tenía que hacer y bueno me voy a quedar a la expectativa a ver qué pasa a ver cómo es que finalmente se iban a solucionar esta reforma migratoria donde por fin pues muchos mexicanos y no solamente mexicanos sino también personas de Centroamérica de Southamérica tengan la oportunidad de arreglar sus situaciones y puedan ir a ver a sus familias sobre todo eso realmente es bien difícil y bien triste porque si la vida puede ser muy dura incluso cuando no tiene su familia al lado no me quiero imaginar cómo es estar lejos cómo es no tener las condiciones básicas para poder manejar para poder tener una licencia para poder viajar para poder tener un seguro entonces de verdad que sí se lo merecen y obviamente inclusive muchas personas acá que no tienen solucionada su cuestión migratoria inclusive pagan taxes entonces realmente si son personas que le están aportando cosas positivas no solamente se están tomando ventaja del sistema como muchos creen o como muchos piensan entonces bueno amigos esta es mi humilde opinión definitivamente Estados Unidos tiene que reconocer que necesita del país vecino de su país hermano que así debería llamarse y solucionar este problema para que haya mano de obra y finalmente pues para que todos surjan Canadá, México o Estados Unidos y bueno pues si América del Norte está bien que bueno espero que ayuden a Centroamérica con su situación y a América del Sur donde está también Colombia veamos a ver qué sucede con esta situación veamos a ver qué va a pasar con este tema y qué tan real va a ser todo esto amigos me ha encantado poder tener la oportunidad de compartir con ustedes acerca de este tema ahí voy lentamente aprendiendo de todo este tema y es que definitivamente necesitamos informarnos de qué es lo que sucede en la política de nuestros países en la política del mundo entero porque al fin y al cabo pues tenemos que informarnos despertar y que no sean solamente unos pocos allá arriba que manejen lo que necesitan manejar a su antojo y su conveniencia sino que seamos todos los que hagamos política porque adivinen qué de eso depende nuestra condición de vida de eso depende nuestra calidad de vida así que me encanta que muchas personas estamos abriendo los ojos y nos estamos informando más también por medio de las redes sociales y no solamente de lo que nos enseñaba el televisor que lo creíamos todo sino que ya nos estamos dando la oportunidad de tener estos espacios así que ustedes cuéntenme qué opinan cuéntenme qué idea se me escapó qué otra cosita me quisieran compartir o resaltar de todo este tema de la reunión que hubo de esta reunión trilateral y en general entonces bueno amigos me encanta que hayan estado conmigo por acá ya saben que si quieren apoyar mi canal es muy fácil lo mejor de todo es que es gratis lo único que tienen que hacer es darle un like a este vídeo suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que le ayudemos al algoritmo de youtube a mostrar mis vídeos a más personas ustedes también compartanlo y bueno déjenme saber qué tal les pareció recuerden que mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chau